El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las aguas son propiedad de la nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Pero, ¿quiénes participan en el saneamiento de ríos y barrancas, como los que forman la cuenca del río Apatlaco, tan contaminado por las descargas irregulares? El ingeniero Juan Carlos Valencia, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, se refiere a los niveles de responsabilidad en este tema. Todos tenemos una participación para el saneamiento del río Apatlaco. Todos tenemos una parte que hacer para recuperar nuestros ríos, recuperar nuestras barrancas. ¿Quién tiene participación en ese rescate? Tiene participación primero la autoridad municipal. El ayuntamiento es el directamente responsable de evitar esas descargas de aguas negras a ríos y barrancas. Tiene que captarlas y llevarlas a una planta de tratamiento municipal para poder ahí realizar su tratamiento. La autoridad estatal tiene una participación porque apoya al municipio con la construcción de infraestructura. El ingeniero Valencia señala que lo anterior se expresa en el artículo 115 constitucional, apartado que también indica la participación de la federación con la aportación de recursos a programas de creación de infraestructura. Y también hace un llamado a la población para evitar que descargue sus aguas residuales a ríos y barrancas y exija a sus autoridades municipales el servicio de alcantarillado y drenaje correspondiente. Y toda la población en general tenemos que ser conscientes de que el descargar aguas negras a nuestros ríos y nuestras barrancas produce muy serias afectaciones a todos. Primero pone en riesgo la salud de la población. Segundo, pone en riesgo las cosechas porque gran parte del agua que escurre por barrancas y por ríos al final se utiliza para el riego. Tercero, afecta a la convivencia familiar incluso. Muchos de nosotros íbamos a los ríos con la familia, podíamos disfrutar de esos ríos, de esos ojitos de agua que hoy día ya no podemos hacer esas cosas por la contaminación. Juan Carlos Valencia asegura que el pago oportuno de nuestra tarifa de agua potable y saneamiento es nuestra mejor aportación como ciudadanía.